En el marco de la campaña Policía Nacional Somos Uno, Somos Todos, personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en el municipio de Codazzi, lograron en las últimas horas la captura de un ciudadano, el cual es requerido por delitos sexuales con menor de 14 años. Es así como luego de denuncias realizadas sobre este hecho, se inicia la búsqueda de un ciudadano, el cual fue ubicado en la vereda Iberia, donde es detenido el señor Hermes Manuel Miranda, de 61 años, de ocupación agricultor, a quien se le hacen saber sus derechos como detenido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Por lo anterior, es trasladado hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder como presunto responsable del delito anteriormente señalado.